La deuda de la banca española con el Banco Central Europeo marca su dato más bajo desde 2008. Las entidades de nuestro país se endeudaron en enero un 20% menos que en diciembre con el Instituto Emisor. Esta cifra bajó concretamente en el primer mes del año 14.000 millones de euros, quedándose la deuda en 53.120 millones. Las entidades españolas han reducido sensiblemente sus peticiones de liquidez al banco, tras marcar niveles máximos durante los meses de julio y agosto. La cifra de enero supone además un descenso del 31% respecto al nivel de hace un año, cuando la financiación del organismo europeo se situaba en 77.318 millones de euros. Estos datos representan el saldo vivo que las entidades residentes en España tienen pendiente de devolver al Banco Central Europeo como consecuencia de la financiación que el Instituto Emisor les ha concedido previamente y supone una media de las operaciones diarias que se realizan durante el mes. La normalización de los mercados, pese al incremento de la prima de riesgo y la mayor captación de pasivo, han permitido a la banca devolver la dependencia del Banco Europeo a niveles de hace dos años.